bienvenidos al canal de otro capítulo más de la sección retro como es antarctic adventure y así se juega siempre el family te da una demostración de cómo se juega una demostración de clase a nosotros vamos a probar vamos a jugar un poco muy simpaticón el pingüinillo este qué tal la musiquita bueno antártica antarca a speed así como loco agarra la bandera pelotudo ahí se tropieza yo nunca jugué este juego deja de tropezarte hasta donde llegamos y se tropieza el infeliz deja de tropezarte payaso agarrando el pescadito no te tropieces con el topo con lo que sea no me importa a la orca o como le quieras llamar ni siquiera eso se entiende en este juego y vamos vamos esto es una verdadera carrera contra el tiempo y llegamos a la casilla qué clase de casa pelotado parece una embajada porque tiene ahí una banderita de Australia aaaah ya 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 entiendí o sea yo llegué a la porción de Australia vamos al siguiente nivel coño no ahora tengo que jugar mejor porque hay menos tiempo todavía eh es como la realidad hay cada vez menos tiempo y tienes que irte cada vez más alocadamente por la vida así es qué realismo si amigos si amigos y mientras suena la música de fondo burlándose de voz bueno de todo a modo es muy linda la música vamos 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 elevation x16 stream ah ahhh no acaso pa' que tiene la aletita al pingüino me pregunto yo Yo no sabía Yo no sabía ¿Cómo consiguió la... Ah, voló por un ratito, viste ¿Viste? Comiendo las banderitas Yo no sabía lo del poder Bueno, todos modos vamos a llegar Ay, con mucho tiempo 24, 23 24 segundos, viste, que capo, eh A Francia, eh Bien, bien, espectacular Ay, ahora me he dado cuenta del punto Bien, vamos a la siguiente zona Estamos jugando bien, eh Me agrada este juego, me cae bien No es muy complicado que digamos Ah, viste Ah, claro, vos No, ahí ya choqué Ay, cuando he hecho Casper, des la... Ah Ya entiendo ¡Epa! 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 ¡Qué crack! ¡Qué denso! ¡Upa! Me tropecé, no puede ser Quiere decir que en segundo nivel jugué mejor que este ¡Epa! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo Aquí vamos Ay, no podés expandirte Este sí Este sabemos cómo es Cada agujero que tiene el juego ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Triple! ¡Otro! ¡Epa! ¡Cuatruple! ¡Perfecto! Y llegamos ¡Qué lindo estamos jugando! Yo no puedo creer Un juego family es complicado por lo general Ay, nos vamos para Australia Otra vez Si no me equivoco, otra vez Sí, señores Ay, tenés que completar toda la vuelta Claro Lo que pasa es que ni siquiera te da tiempo de mirar bien el mapa ¡Ay, coño! Encima que estamos jugando bien Esto te da tiempo o algo Ni siquiera me da tiempo de ver eso Eso ¡Ay, tengo! ¡Opa! Ya me... Ay, ay, no podés No podés No podés, boludo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Epa! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Qué juego más jodón! Me pones dos de seguido Para que no puedas saltar Para que caes Sí o sí ¡No me pongas de seguido, amigo! ¡Ay! ¡Pasamos, pasamos, pasamos! ¡Soo! Sí, el tipo El tipo me hace la vida imposible Ah, mira Sí Mira Estamos por llegar Y él me jodé la pelota ¡Epa! ¡Ahí está! ¡Ay, no puedo de tropezarte ahí, boludo! No ¡Adete rápido! Eso, eso Queda poco Queda poco Queda poco Queda poco ¡Qué pingüino! Se tropieza por todo lo que hay Encima le ponen lleno de agujeros ahí Para que se cae la pelota A nosotros vamos cada vez más rápido Porque ya nos faltó un poco el tiempo Y casi nos cagó ¿Ves cómo? ¿Ves cómo me hace? Yo me voy a la derecha Y me llenan agujeros a la derecha Y encima se tropieza Y no se puede levantar más Ah, vamos a tratar de irnos rápido ¡Epa! Bien, es que vamos a ir ¡Ay, no podés! ¡No podés, boludo! ¡Ven, ven, ven! Se tropieza una vez Y aparece otro agujero Y se tropieza otra vez El imbécil ¡Ah! ¡Ah! ¡No vaya a tropezarte más! Topo de mierda Me cago en este Vos no parecen ni siquiera morsa ¡Ay, ay, coño! Mira que me queda poco Mira que me queda poco tiempo ¡No, no me jodas! ¡No, pelotudo! ¡Coño! ¡Pelotudo! ¡Movete, pelotudo! ¡Saltad, saltad! ¡Que no queda tiempo! Mira que llegamos justito ¡Llegamos justito! ¡Llegamos! ¡Sí, vamos a llegar! Seguro La vida es imposible Cómo para que no llegue ¡Ay, Dios! Queda poco tiempo ¡Ay, coño! ¡Llega, pelotudo! ¡Llega, llega, llega! ¡Llega! ¡Justito! ¡Justito! ¡Esto es épico! ¡Épico, señores! ¡Cómo llegamos! Y hay un nombre que me pone en chino Seguramente llamó a China Japón No sé dónde Pero bueno Vamos con este nivel Supongo que va a ser el último Porque me caigo todo al pedo Me cagan estos muchachos Con el... Ah, viste, viste Lo que te dije Lo que te dije ¡Ay, todo esto de seguido! Todo esto de seguido ¡Eso! ¡Epa! No te tropieces más, pelotudo Salta más rápido Viste, dos de seguido Me pone como para que yo sí o sí Me caiga ¡Hale, pelotudo! ¡Levantate! ¡Al imbécil! ¡Levantate! Ahí está ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Qué pro! ¡Qué crack! ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡No podés, pelotudo! Bueno, por lo menos no se cayó esta vez ¡No! ¡Qué pelotudo! ¡Qué pendejo de mierda! ¡No podés, boludo! ¡Ale! 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 ¡Llegamos! 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 ¡Uy! 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Señores! ¡Por favor! Estamos en el nivel 6 Ahora ya pasamos al 7 A Estados Unidos de América Ahí está, ahí está, viste lo que te dije Saltá, saltá, pelotudo Se tropiezan en uno Y se tropiezan todo lo que hay Así de sencillo Qué imbécil No puedes ser tan imbécil Vamos, saltá, saltá, saltá Saltá, boludo Saltá Saltá que se te acaba todos los años Qué infeliz de mierda Dejá de tropezarte, payaso Ah, coño Tomá velocidad, pelotudo Ah, no, no, no No, 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 no Ah, crack En el costadito, en el costadito Bajo presión, bajo presión No, creo que ya no llegamos Creo que ya no llegamos Es una pena Nos faltaba 60 kilómetros Ah, se acabó el tiempo Y encima se acaba el juego Se acaba Llegamos hasta el nivel 7 Bueno Eso fue todo Espero que hayan disfrutado De las cagadas que me mandé De todas las Todas las veces que me caí Y pueden jugar el juego Disfrútenlo Pueden bajar el emulador Por ahí No sé si les llego a poner En la descripción Y que disfruten Amigos Nos vemos Pero esto es de Konami Así que probablemente Este temporalmente subido Si es que no me dice Youtube Que es un contenido De terceros Ojo Los juegos de Konami Por lo general Parece que son reclamados A largo plazo Encima Es un juego viejísimo Que ¿Quién va a comprar Hasta la altura del campeonato? ¿Y quién te va a comprar Este tipo de música? Pero bueno Las estúpidas reglas de juego Así que sepan entender Si de por ahí Pongo temporal En el video Es porque Evidentemente Hay coincidencia De terceros Nos vemos amigos En el siguiente video